Y ahora, chicos, tormenta Yo que tenía el corazón herido, yo que creí que todo había perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo me juré jamás enamorarme, que nadie más podía lastimarme Hoy te doy todo por dentro, por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos Y se me forma en la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso Y te metiste en medio de mis sueños Me enseñaste a hacer canciones con tus besos Tus caricias Porque solo tú has podido terminar mis soledades Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Con tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas, como jamás pensé